Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si han estado estudiando el inglés por muchos años y a pesar de todo eso sienten que hay ciertas áreas que necesitan perfeccionar, les invito a que sean parte de The English Consulting Squad. Aquí les podemos ayudar y dar retroalimentación constructiva para que así mejoren y vean resultados notorios. Gracias.